se pierdan la mente del diablo ay estamos en vivo estoy llegando entrevista aquí en vivo y pues los dejo un ratito llévame diablo como están? llévame diablo ay diablo no sabes lo que dices eres arrastrada como están? un personaje diferente para una plataforma nueva mira yo creo que eso me define ahorita a mi con el personaje un personaje distinto de lo que me han visto en televisión y también de lo que yo he venido haciendo en mi carrera ha sido un gran reto, una gran experiencia un regalo y estoy muy agradecido con la mujer del diablo con Bardazano, con Patricio con Televisa, con Univision estoy muy emocionado ¿qué diferencias tuvo de grabar con este Luciano? hay que no ser el galán esta vez o si pero a la vez todo, todas las situaciones todo lo que le va a pasar también el tener tiempo para poder construir un personaje hacer un trabajo de mesa que no se viera también igual a lo que he venido haciendo entonces de entrada sé que el público verá todo eso que estoy hablando y aparte el proyecto es también con cosas cinematográficas el lenguaje, la iluminación las locaciones la parte de la producción es un proyecto de muchísima calidad y deseo que les guste porque uno como actor bueno, ya hicimos lo que nos corresponde al final siempre he dicho que el público tiene la última palabra así que ustedes también deciden y esperemos que sea del agrado del público y ustedes sí, sí, sí primera vez y quedaron escenas bien padres bien padres, no se lo pueden perder sí, todo bien padre ¿cuál puede haber fiel? va a haber todo todo y tiene que ver todo lo que pasa ¿le va a enseñar un niño y todo? todo se va a ver no, hay escenas muy intensas ¿hay alguna diferencia entre la pasión que estabas llevando a poco ahorita? claro, claro, hay mucha diferencia mira, de entrada por los tiempos de preparación y los tiempos que nos llevamos también en grabar una escena en televisión todo es más rápido aquí en la serie todo es también un poquito más lento y hay mucha diferencia yo creo que lo van a distinguir desde el capítulo 1 oye, hay una gran etapa en la que vives, ¿no José? porque al final también se habla de tu regreso a las novelas después de la presentación de esto obviamente, felizmente enamorado de Luciana una estabilidad importante, ¿no? sí, estoy muy contento, muy agradecido creo que estoy en un gran momento ahorita en mi carrera y en todos los aspectos haciendo lo que me gusta también con la música viviendo este sueño, esta pasión y como lo comentas sí, próximo año se viene La Desalmada 2 no lo había dicho, pero mira primera vez que lo hablo aquí con ustedes oye, José, sobre tu noviazgo ¿qué tan difícil es de repente reservar esta parte privada? pues la prensa siempre quiere saber un poco más cómo llevan la relación ¿llega a ser complicado por el hecho de ser una figura pública? pues vivimos lo de nosotros, ¿no? también en privado yo creo que no soy un actor no somos dos personas que compartimos toda nuestra vida privada también hay que guardar un espacio para eso y creo que también lo hemos demostrado Bella me apoya yo la apoyo y estamos muy contentos ¿no se pone celosa de los pirojos que llegas a recibir de las escenas? no, al contrario le gusta ver todo le gusta también ver lo que hago y se pone bien padre esperemos, ¿verdad? oye, gracias no, ya ya, me quitan mucho tiempo o sea, tú eres un mejor que siempre se ha portado a la orden con la prensa en el caso de Vivio Abrito, ¿qué puedes comentar? gracias gracias Lengu y Largos Live